¿Qué es la gestión integral de riesgos? La gestión del riesgo como un aspecto fundamental dentro de la democracia, la indivisibilidad del riesgo como la del desarrollo, es decir, la forma en que estos dos elementos deben seguir unidos, y la visión del riesgo como un aspecto inseparable de la marginalidad. Veamos cómo teniendo estos principios y estableciendo dentro de cada una de nuestras organizaciones nuestra misión y visión, logramos obtener y operacionalizar todo un sistema integral de gestión de riesgos. Pongamos atención en nuestra lámina. En el hoy, podemos establecer dentro de la organización una política de riesgo. Esta política de riesgo debe tener una visión estratégica en un mañana, que usualmente debe estar adaptado hacia la visión país. Hay que establecer como canales conductores los principios y valores de la gestión integral de riesgo. Por supuesto, estos principios y valores nos van a dar un límite, y esos límites se están apuntando siempre a un foco, y ese foco es el que se pueda tener el desarrollo de una gestión integral de riesgos como una visión de país. Para ello, es indispensable poder establecer un plan estratégico de gestión de riesgo, con horizonte de planificación, que tenga componentes, que tenga recursos, desde el punto de vista humano, tecnológico, financiero. Pero, ¿cómo los ejecuto? Bueno, disponiendo de un sistema de gestión integral de riesgo, que tenga sus objetivos, su forma de implantación, su mecanismo de ejecución y su forma de desarrollo de seguimiento y control. Para ello, debe tener algunos estándares y, por supuesto, el desarrollo de unas normas y procedimientos, que al tener para la ejecución fiscal de cada ejercicio, un plan operativo anual, que se establece con una determinada estructura. Este tipo de organización debe lograr que la organización integral se comprometa, y cuál es el foco. El foco es cómo me dirijo con mis principios, con mi política y con mi imagen objetivo. Y la herramienta es el desarrollo del sistema integral de gestión de riesgo. Es decir, con estos elementos podemos desarrollar dentro de nuestras organizaciones un mecanismo que nos permita ver en forma transversal e integral lo que es la gestión de riesgo. Vamos a ver un proceso aplicado a una empresa de producción de energía. Dentro de una empresa de producción de energía, tenemos que ver la eficiencia operacional establecida desde el punto de vista de los procesos de generación, transmisión y distribución de la energía. Dentro de esos procesos, nosotros tenemos que apuntar la eficiencia operacional y la eficiencia energética como un eslabón más de la cadena de producción. Dentro de este marco, uno debe visualizar cuáles son las desviaciones de los estándares que se tengan. Es decir, nuestra misión con el desarrollo de un sistema integrado de gestión de riesgo es lograr mantener siempre altos estándares. Desde la perspectiva de evitar, minimizar y reducir todas las acciones que me eviten estar en el subestándar. Entonces, ¿qué se debe hacer para que el desarrollo sea resiliente a desastres? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.